Tengo que decir la verdad, esto fue culpa del doctor José Venturini, que se olvidó de anotar el número de matrícula. Bueno, Gonzalo, gracias por venir en serio otra vez. Estábamos hablando en las últimas charlas sobre inteligencia artificial, su aplicación sobre todo a los temas relacionados con la salud. Salud mental era un tema también que nos preocupaba mucho. Un poco por tu profesión y otro poco porque quizás es donde, quizás se puede ver, es uno de los lugares, iba a decir el lugar donde más, pero la verdad que son tantas las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero es interesante cuando, por ejemplo, en materia de salud mental, también nos da una mano. Y quería ir de lo teórico de estas explicaciones que vos bien venís dando acá en el programa a lo concreto en la Argentina, a los distintos desarrollos que hay en la Argentina. Bueno, contanos cuáles son los casos que en nuestro país estás viendo vos, que son los más interesantes para mencionar. Bien. Bueno, primero es preguntarse qué aplicación tiene, porque la teoría es muy linda, todo, pero bueno, ahí la aplicación nunca la vemos. Jugamos con chat GPT, todo, pero ¿cómo se aplica esto en la realidad? Entonces, la inteligencia artificial, específicamente lo que tiene que ver con el lenguaje, los modelos de lenguaje, tiene la aplicación de que pueden interactuar con las personas en forma masiva y se puede programar o diseñar un seguimiento, esto es lo que llaman las virtual personas o chatbot, no son chatbot, pero bueno, es lo que uno más conoce, que son asistentes terapéuticos o asistentes de seguimiento que se pueden encargar de lo más difícil de la salud. El sistema de salud está organizado para lo agudo y en los hospitales centralizado con algunos periféricos, pero el seguimiento de pacientes después de que pasó lo agudo o sobre todo el gran problema de la humanidad es una de las enfermedades crónicas, no cardíacas, respiratorias, de salud mental, endocrinológicas, todas las conocemos, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, dificultades respiratorias, fibrosis en el pulmón, algunas infectológicas crónicas también, autoinmunes, requiere un seguimiento y no puede haber un médico, un enfermero o un asistente en salud, o sea, médica, enfermera o asistente en salud, vamos a ser justos, porque hay más médicas y más enfermeras, que estén en la casa del paciente todos los días o llamando por teléfono, preguntándole cómo está. Entonces, es la gran batalla perdida, es el seguimiento, los cambios de hábito, ahí es donde se pierde, se pierde a nivel salud, se pierde a nivel persona, las personas pierden salud y uno pierde la posibilidad de intervención. Después tiene la imagen del médico que le treta a la persona porque no hizo lo que tenía que hacer. Claro, sí, y me imagino también que se pierde mucha información, ¿no? A nivel estadístico, por ejemplo. Exactamente. Seguramente también un buen seguimiento te brinda herramientas para la prevención futura en otros casos. Lo que a vos y a mí me gustan, datos. Eso es muy importante. Lo más valioso también de todo este mundo. Totalmente. Entonces, ahí es donde en primera instancia y remarcado por todas las convenciones que se charla sobre inteligencia artificial, es el seguimiento de pacientes crónicos. Claro, todo es muy lindo, pero no tenemos desarrollos que sigan pacientes crónicos. Pero, acá en Argentina, sí hay. Ah, mirá. Hay, bueno, una inteligencia artificial que es desarrollada en Argentina, que no es un chat GPT, o sea, no es un modelo de lenguaje libre. Puede utilizar, interactuar con chat GPT, pero eso tiene muchas reglamentaciones porque uno no sabe cómo va a reaccionar, qué va a pasar. Pero sí una inteligencia artificial que dialoga con el ser humano. Sí. Entonces, se lo puede programar, es controlado, y se lo puede programar por múltiples lugares. Entonces, esto es muy útil para la salud. Por ejemplo, lo que te quería comentar eran tres inteligencias artificiales que actualmente se están desarrollando. Están en desarrollo, no están hechas ya. Sí. Que están probándose. Una ya está interactuando con pacientes y con profesionales con resultados impresionantes. Las otras dos están en proceso de finalización. La otra ya a punto de empezar a interactuar. Sí. Que tiene que ver precisamente con los sentimientos de enfermedades crónicas. Y no es algo con lo que te encuentras en cualquier lado. De hecho, no hay. Si uno ve el mapa de desarrollo de inteligencia artificial y salud, no hay. Ahora, estas inteligencias han de entrar en los tres casos que nos vamos a mencionar. Ahora, ¿por quién son desarrolladas? ¿Por empresas de salud o por los estados que después la ponen al servicio? No, no. Esto es particular. Particular. Sí, es ingeniero. Sí. Que durante 15 años la estuvo desarrollando. ¿Para alguna empresa de salud? Para él, para su empresa, digamos. Para su empresa. Y que la ofrece a múltiples personas. Ah, ok. Pero, ¿qué pasa? Es un terreno tan nuevo que necesita... No se puede aplicar directamente. Necesita algo muy importante que por ahí es muy extra. Pero hay un intercambio entre los profesionales de salud formados que no tienen habilidades tecnológicas. Que habla de los médicos. Sí. Ok. Y los profesionales informáticos que se quieren volcar para la salud, no hay un encuentro en el medio. Y los encuentros que hay, que son las carreras de informática en salud, que son transdisciplinarias, son profesionales sin experiencia. Entonces tenés un montón de experiencia que quiere actuar pero necesita formarse. Y ahí se produce un choque. Entonces es todo un nuevo desafío, la transdisciplina y el poder transformarse mutuamente, ¿no? Esta sería para entender yo un poco más. Suponte yo soy un médico, ¿no? Sí. Y por otro lado está este ingeniero desarrollador de este tipo de inteligencia artificial. Yo soy un potencial cliente de este ingeniero. Claro. Yo le podría comprar por un abono, por ejemplo, el uso de esta aplicación o de esta inteligencia artificial. Primero hay que desarrollarla. Una vez que está desarrollada. Ok. Pero el desafío es desarrollarla. Por esta falta de match, entonces, entre la salud y la ingeniería. Claro. A nivel mundial, ¿eh? Entonces está pasando eso que cuesta el desarrollo. Muchísimo, sí. Ok. En este caso, de las tres que te voy a hablar, bueno, una es autorreferencial, ¿sí? A ver, contame. En la cual estoy participando yo, que es TAIS, que es una inteligencia artificial. ¿Es TAIS? Se llama. Se llama TAIS. Como el nombre TAIS, que es un nombre neutro, que tiene un acrónimo de terapeuta en inglés, ¿no? Está, pero es asistente en salud con inteligencia artificial. Sí. Después hay otro que se llama Cardio, que está desarrollado por, bueno, el presidente de la Asociación de Enfermedades Crónicas, que se encarga de desarrollar desde el ámbito de la cardiología y después de otro médico que trabaja en el hospital de La Ferrer, que trabaja con fibrosis quística, que es un núcleo muy chiquito, un nicho como se llama, de pacientes que necesitan seguimiento. Esa es la que está en funcionamiento actualmente, ¿sí? Bueno, ahora en pantalla por ahí se puede ver, quien esté mirando, cómo se va haciendo la interacción. Ahí lo que se nota es una especie de, es como si fuera un chat. Es un chat por una aplicación muy conocida, que hace unas semanas tuvo así como un boom de críticas y complicaciones, pero es muy segura. Y bueno, ahí se ven las características de cómo es interactuar con este chat, con inteligencia artificial. ¿El chat te va haciendo interactuar con quién? ¿Con el paciente? Con el paciente. Con el paciente y con el profesional. Ah, ok. Sí, esta es la característica. O con un grupo de profesionales. Ah, bien. Sí, por ejemplo, vamos al ejemplo de TICE. TICE es una herramienta que lo que hace es... ¿Estamos viendo TICE ahora? Sí, es estar abierta al público, de tal manera que cualquier persona puede interactuar bajándose la aplicación y chateando, es así de simple, anónima totalmente. ¿Cualquier persona, pero paciente del... Cualquier persona, no. Ah. Acá la cualidad es que no sea paciente. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el objetivo es achicar la brecha en conseguir turnos. Es un odisea conseguir turnos. Conseguir un turno en salud mental puede llevar seis meses. Y por ahí hay un turno a tres meses, pero que es de admisión y después hay tres meses más de espera para el turno. Sí. Sí. Eso lleva a una demora donde las problemáticas crecen un montón y se complejizan mucho. Entonces, la idea es achicar esa brecha. Al achicar esa brecha, hacemos un ingreso masivo y las personas pueden acceder a todo un pool de profesionales disponibles. Sí, que se van incorporando en una especie de cartilla, digamos, ¿no? Una red. Entonces, esta persona va a conseguir un turno. Pero en el proceso de conseguir un turno, charla con Thais. Y Thais le dice, bueno, ¿qué te pasa? Contame. Todo confidencial y anónimo, ¿no? Sí. Los datos se le envían al médico en el último momento del turno. Y la aplicación misma, la inteligencia artificial misma, te va guiando para ver qué tipo de profesionales necesitas. Claro, la característica que hace, aparte de eso, es que detecta riesgo de cometer a su suicida o de alguna situación aguda. Bien. Porque el gran problema es que vos en consultorio no podés recibir a una persona que está en riesgo porque no tenés cómo responder. Eso tiene que ser atendido en una institución o en una guardia. Bueno, el sistema cuenta con una guardia permanente donde hay un grupo de profesionales que está de guardia y que si hay una situación para atender por teleasistencia, se responde en el momento. Y si es muy grave la situación, se le indica cómo ir. Si Thais le va diciendo todo esto. Claro, si ese filtro lo hace Thais. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde actúa la inteligencia artificial fuertemente, que es en poder detectar en un diálogo común estas entidades. Y al detectarlas, hace unos test que están, digamos, avalados y utilizados científicamente para poder confirmar y catalogar ese riesgo y tomar una decisión. Entonces, te da el turno o te deriva o te dice, anda a guardia primero. Es súper interesante porque, digamos, hay muchas de estas inteligencias artificiales que son criticadas en algún momento porque intentan reemplazar o porque dicen que intentan reemplazar al profesional. Acá hace otro tipo de tarea, una especie de secretaria, si querés, ilustrada. Con la capacidad de hacer un triage que es muy difícil y lo hace bastante bien. Y lo hace bastante bien. Sí. Tenemos todo lo que es positivo, lo detecta como positivo y deriva bien el turno. Hay un montón de lo que se llama falsos positivos, o sea, cosas que no son y que las detecta, pero las descarta en el proceso de hacer los test, lo descarta. Entiendo. Ahora, ¿quién, perdóname que me metan en el negocio, quién paga por TAIS, por ejemplo, o por este tipo de inteligencia artificial? Mi billetera que está vacía. Sí, son desarrollos personales. Son profesionales haciendo fuerza. Claro, pero ¿cuál es el negocio de desarrollar TAIS? Porque, por ejemplo, me imagino que los médicos son importantes para TAIS porque sin médicos atrás TAIS no podría derivar a ningún lado. Los pacientes también son importantes para TAIS porque, de alguna manera, si bien son los usuarios, si les cobra mucho TAIS a los pacientes, van a volver al sistema original. Where's the money? ¿Y cuál es el sistema original? Y nada, ya va a levantar el teléfono y esperar y pegarte un tiro en el trayecto. O sea, el sistema original es plataformas que son de gestión, que no tienen ningún servicio de este tipo. Admisiones a las cuales no se llega nunca y complejidad de la situación con saturación del sistema público de emergencia, de guardia. Entonces, el negocio. El negocio está siempre en la escalabilidad en la tecnología. No hay un gasto. Todo abarata gastos. No reemplaza a nadie. De hecho, los sistemas de emergencia en salud mental están cada vez menos subvencionados o menos presupuestados en los sistemas privados y públicos. Entonces, viene a ocupar un espacio que siempre fue necesario. ¿Dónde está la monetización? Que es lo que se llama negocio. Eso que tanto nos cuesta por ahí desde el lado de las ciencias humanas y exactas. Entenderlo, sí. Claro, no se busca tampoco hacerse rico, millonario ni nada, sino que el sistema se sostenga. Después en la escalabilidad ya ahí hay ganancias. Se necesita mucha inversión. Hoy las plataformas te cobran por agendar un turno, todo lo demás, y no prestan ningún servicio de este tipo. Claro. Entonces, un poco por ahí. Y por otro lado, podría ayudar en un montón de sistemas ya armados, públicos, privados, de obras sociales o prepagas, a organizar mucho más rápida y fácilmente, con menos costos y mayor beneficio para los pacientes en la obtención de un turno. Sí, porque hoy lo que existe son páginas web, no sé si se llaman, la marca Fantasía, la verdad que no me acuerdo, pero hay dos o tres bastante conocidas, que si vos tenés la oportunidad de toparte con ellas, porque es la forma de conseguir un turno, la verdad que funcionan bastante mal. La realidad es esa, es lo mismo que el llamado telefónico, pero me llamo por un teléfono y usas la computadora. Bueno, eso es lo que se llama, que queda para otro momento, lo que es la tecnología aplicada a la gestión y la tecnología aplicada a la asistencia, a la salud misma. Son esas dos diferencias muy importantes. Hoy tenemos mucho aplicado a la gestión, nada aplicado a la asistencia directa. Lo que está entonces, estas aplicaciones que vos estás describiendo, entonces está más en este segundo paso. Claro, por ejemplo. Que es más difícil, claro. Cortito. Fibra, que es de fibrosis quística, se llama fibra, somos muy originales para los niños. Lo que hace, que tuve la oportunidad de verla y la verdad me sorprendió muchísimo la respuesta que da, es hacer un seguimiento de pacientes con fibrosis quística. Entonces, cada un día o dos días, de acuerdo a los síntomas que presenta, le va preguntando si tomó la medicación, si tuvo alguna complejidad, si está con tos, qué tipo de tos, si tuvo fiebre. Excede totalmente lo que es el turno mismo. Entonces, claro, durante 15 días, una semana, 15 días, un mes, dos meses, va haciendo un seguimiento sintomático y lo va catalogando a esos síntomas positivos o negativos. Entonces, tiene tres semáforos, verde, amarillo y rojo. Lo que se vio, que a mí me pareció fantástico, ya hace un año, se está funcionando hace bastante, en un grupo reducido, por supuesto, es que cuando empezaba a dar amarillo, por una sumatoria de diferentes variables, era muy posible que esa persona vaya a internación y anticipó la necesidad de internación de esa persona con bastantes días de antelación. Entonces, es una herramienta importante. Pero al mismo tiempo, al tener seguimiento de pacientes crónicos, al estar permanentemente recordándole que tomé la medicación, cómo están los síntomas, recordarle la consulta, porque te llega, así como te llega un mensaje de WhatsApp con ruidito, Sí, 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 te avisa. Bueno, te llega el mensaje de la aplicación con ruidito y vos conversás. Entonces, uno tiene interacciones del paciente en dos meses, 85, 80 interacciones. Aparte, llegás a la consulta periódica con el médico, con un historial más coherente que el que uno se pueda acordar, o a ver, anotar un papelito, ¿no? Exactamente. Porque realmente no te acordás que hiciste en dos meses en función de tu salud. No, no, adherencia. Acá quedas ya directamente registrado. Exactamente. El gran problema es la adherencia, la recolección de datos. Claro. Uno puede ver todo eso en un dashboard, como se llama, donde están todas las cosas de los síntomas, cómo se fueron ordenando y presentando, y tomar decisiones en cuanto a eso. Así que, bueno, y cardio también. Cardio es seguimiento de insuficiencia cardíaca, una enfermedad invalidante, donde toma de medicación, síntomas, consulta. Clave. Todo un seguimiento, peso, cómo viene evolucionando, y ese seguimiento es permanente, y un humano no tiene que estar ahí, a ver, pesate, a ver, hace esto, tomaste la medicación, lo hace una inteligencia artificial. Ahí radica la importancia como instrumento, ¿no? Podés repetir las tres cuáles son, para si alguien se queda con ganas de espiar un poco más. Thais, con H. Sí. Cardio. Esa es la que más recomendamos. ¿Eh? La que más recomendamos. Sí, bueno, es la que estoy haciendo yo. Por eso. Thais, con H, como el nombre, pero con H, cardio y fibra. Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchas gracias, súper interesante. Y bueno, a googlear si tienen ganas, me parece súper interesante, yo soy fanático de estas cosas, seguramente termina el programa y me meto a espiar un poco más sobre Thais, sobre todo. Bueno, nos reencontramos la próxima. Gracias, Gonzalo. Un gusto, gracias a vos. Nosotros seguimos en Tendencias. ¿Qué hora es? Ah, miráme una puntualidad terrible, ¿no? Son 0-0. Listo, vamos a la tanda, entonces. Gracias. Gracias. Gracias.